En línea.com comenta la investigación de la ciencia y la tecnología en este segmento dialogando con la ciencia. Contamos con la desinteresada colaboración del científico peruano, el doctor Modesto Montoya, con quien semana a semana tratamos diferentes temas de la cultura, la presidencia de las tecnologías en diferentes aplicaciones de la vida cotidiana. En este programa queremos hacer una incidencia muy especial a un tema de salud que generalmente afecta a muchas familias y se toman incidencias más que en el lado de las consecuencias en el tema de la prevención y sobre todo ahora cómo están incidiendo las tecnologías en el cuidado en el tema de la diabetes. Doctor Modesto Montoya, buenas tardes. Buenas tardes, José Julio Mario. Justamente uno de los grandes problemas que sufre la población del mundo es por la alimentación, que se tiene normas controladas y no medicadas, si se puede decir. Es la diabetes, que es una epidemia mundial y que en los días de los anteriores ha sido objeto de un gran congreso internacional acá en Lima, 500 participantes de todo el mundo, entre ellos uno de los más brillantes, el doctor Esteban Holler, que viene de España y que nos explica brevemente qué mensaje nos ha traído, no es lo último para... nos dice usted que ahora es posible que uno mismo se monitoree, se medite, etc. y a mí nos dedicaría a ver el médico, ¿no? Bueno, buenas tardes. Lo primero, más que no necesitar de ver el médico, lo que estamos intentando avanzar es en conseguir la independencia de nuestros pacientes, que sean capaces de saber en cada alimento si tiene que ponerse insulina, qué cantidad de insulina deben de comerse para tener lo que pretendemos que tenga, que es una vida lo más larga y justicia la posible. ¿La tecnología permite esa facilidad, pero es cara? Bueno, siempre es una cuestión relativa. Siempre hay mucha tendencia a centrarse en lo que es el costo del tratamiento de la diabetes y creo que en mi favor y en eso pido su ayuda como importante comunicador el hacerle pensar a los gobiernos y a los pagadores y a las aseguradoras que lo que realmente cuesta el dinero de la diabetes son las complicaciones, no sus tratamientos. Justamente y sobre todo la previsión, la alimentación, que con mucha pena tengo que decir cuando veo a los niños levando colares que toman gaseosas como si fuese algo saludable, ¿cuál sería la recomendación que le haría a los padres que permiten eso todavía? Bueno, yo creo que tenemos que, los niños son niños y les gustan hacer las cosas que les gustan, pero los padres tienen la responsabilidad de, igual que tienen que mandarlos a la cama a su hora en vez de dejarlos todas las noches y tienen que evitar que estén todo el día comiendo comida basura, pues también hay que evitarla. Sabemos que el consumo excesivo de estos refrescos azucarados no es bueno. Galletas, dulces. Efectivamente, los azucarales simples, las grasas strams que están en la industria son uno de los grandes enemigos que está haciendo que la occidentalización, digamos, de los modos de vida nacionales se asocien a una verdadera epidemia en cuanto a la aparición de obesidad y de diabetes. Pero alguna vez escucho hablar sobre la libertad de selección y entiendo que España y ustedes son drásticos, que en las escuelas han prohibido el despedio de este tipo de alimentos. Ha costado muchísimo trabajo, pero efectivamente la estrategia NAOS permitió hace poco, más de que al medio, quizá dos años, que las máquinas de vending, estos dispensadores que estaban en los colegios, institutos, a disposición de los niños para obtener toda la bollería industrial y todos los efectos que quisieran, han sido prohibidos y creo que es un paso en la buena dirección. Ahora hay, como sabemos todos, un poco de predisposición genética. ¿Usted, doctor, cuando recibe un paciente, envía directamente a hacerle su análisis genético? No, no porque no sería costo efectivo y creo que es importante señalar que aunque la diabetes tiene una carácter genética indiscutible, el incremento de casos que estamos viendo en los últimos años es demasiado rápido para imputarlo a cambios genéticos que toman generaciones. Es algo claramente asociado a un estilo de vida cada vez más sedentario, a un estilo de vida con un incremento de consumo de azúcares simples, de razas animales, de razas saturadas, que es responsable de la obesidad, que lleva, no directamente, pero casi a la diabetes. La complicación que más asocia a la obesidad con diferencia a variadores. Ahora, los ejercicios físicos. Nosotros conversábamos en la historia de la historia del micro, el hombre básicamente es el mismo que hace 100.000 años, es primitivo, acostumbrado en esa época a comer cosas que no tenían que ver con la azúcar y mucho ejercicio, ¿no? En ese momento, nosotros hemos dejado de hacerlo. Porque no estamos en nuestra situación natural. ¿Cuáles son las consecuencias de la falta de ejercicio? Bien, somos una maquinaria afinada durante millones de años para conservar energía en un entorno que era hostil y en el que la disponibilidad de alimentos era escasa. Como consecuencia de los avances tecnológicos, de la industrialización, ahora hemos encontrado una situación opuesta. A lo mejor la gente, el ejercicio más violento que hace es correr para coger un ascensor antes de que se le escape. Así que probablemente esa combinación de un ejercicio físico cada vez más reducido y un exceso de oferta alimenticia es la que es responsable de este problema. Los peoros nos llevaron a casa hace unos 13.000 años y no encontraron casi nada. Ya me han prácticamente inventado la pasta, la fina, etc. ¿Cómo ve usted el desarrollo de las incas, el futuro y la alimentación, doctor? Bueno, no creo ni mucho menos que sea la persona más adecuada, simplemente mi pasión por lo ubica debido a alguna visita anterior a este maravilloso país y lo que supuso Machu Picchu y el Imperio Inca que hasta donde yo sé tuvo mucho que ver precisamente con ese conocimiento del medio, con el conocimiento del fenómeno del niño, de la niña, es decir, cuando las cosechas podían ser peores o mejores y la capacidad de almacenar para cuando vinieran tiempos peores. Y existo, soy un levo en esta materia, pero creo que eso tuvo mucho que ver con el dominio apabullante que supuso el Imperio Inca en esta zona. Sobre la incidencia de la diabetes en los tiempos modernos, en los tiempos de tecnología, en los tiempos de vida sanitaria, estamos en cabina con el doctor Esteban Codarte Jimeno quien está pidiendo información, puede comunicarse con nosotros al 212-4100-212-7165 y en forma gratuita desde provincia al 0800-13114 también pueden hacer sus consultas a través del Facebook. Doctor, creo que nos ha traído en cabina un lapicero, aparentemente para poder invitarse la insulina. Esto me hace recordar a Star Trek, una serie hace unos 20-30 años que a partir de un parecido lapicero se invitaron también cierta droga para poder curarse. ¿Esto desde cuándo está disponible? ¿Desde cuándo está funcionando? Hasta donde yo sé, la disponibilidad de estos dispositivos es muy reciente. Aquí en Perú sí que les puedo decir que cuando empezamos a disponer esta tecnología en país, en España, los pacientes básicamente decidieron de forma abrumadoramente mayoritaria que no querían ya administración de insulina de otra manera. La utilización de geríneas y de viades está sujeta primero a una incomodidad clara, no tener que ir tirando de todo el agarapaje necesario. Pero es que además estos instrumentos son mucho más precisos a la hora de administración de la dosis de insulina, ayudan al paciente a que no cometa errores que pueden tener consecuencias, por poder ser menos o más dosis de la que podrían precisar. Y como, quiero confesar, acabo de mostrarle al doctor Montoya y después de dicharme yo mismo, la inyección con las nuevas geringas y con los nuevos lapiceros y con sus nuevas aguzas es absolutamente indolora. Y eso, si no, aquí está para permitirme. Creo que esto es un avance muy significativo que complementa los avances que hacemos ya no con los dispositivos y no con lo que lleva dentro, los nuevos análogos. Y ahora, ¿este dispositivo es de recargar? No, este es... ¿Este es el chave? ¿Es una sola aplicación? No, no una sola aplicación. Es el chave cuando se acaba el líquido que contiene, que tiene una concentración muy amplia de insulina y que para la mayoría de los pacientes permite, prácticamente, desde que no era dosis, puede llegar a durar casi casi un mes o menos diez o quince días. Los primeros dispositivos eran, o existían, y siguen existiendo algunos, que permitían introducir un cartucho dentro y conservarlo. Pero, tecnológicamente hablando, digamos, no hay mucha diferencia entre tener que organizar todo el sistema para llevar y recoger los cartuchos, manteniendo el bolígrafo, y llevar y recoger el bolígrafo dentro. Y ha sido uno de los cambios que se han producido y hoy en día la inmensa mayoría de las personas diaréticas en el mundo se pueden utilizar en este tipo de cosas. Doctor, para las personas interesadas en tomar mayor información sobre el tema, ¿usted escribe, tiene un blog, está en Facebook, está en el medio, con la tecnología, está de paso acompañamiento, ¿cómo es su...? Lo intento, más allá de que es complicado. Yo tengo un blog en el que distribuir básicamente información sobre el estilo de vida saludable, y hábitos saludables, siempre, no porque lo diga yo, que al fin y al cabo solo soy una persona que me apasiona mi trabajo, sino que siento basado en artículos científicos, a las mejores revistas, y que están mirados, que se puede ver en el astra, que hay en el que quedar con un beso en mi cama. Ese blog, para el que lo quiera visitar, se llama Doctor, no como para lo que peso, que es una queja habitual que nos ponen a 100 mil pacientes cuando lo atendo en la consulta, no se explica cómo pueden tener problemas de eso. Doctor, ¿y hay un test científico de esta semana? Como siempre, estamos cada sábado, en la parte de la tarde, en el paro 135, en la página www.cienciaperu.td, estamos alineando conferencias científicas, como tú dijiste la edad pasada, fuimos a un nido de palomas, le damos toda la vida de una paloma a su esposo, a su marido, a su compañero, con dos pichones, y ya se fueron, nos grababan incluso como parte de pichones y cómo sufren los padres cuando los hijos nos dejan. ¿Y el tema de mí? Bueno, en ese sentido, tranquilizarle, porque el mayor factor de riesgo para la aparición de diabetes de tipo 2 es la obesidad, seguido del sedentarismo, además de los deficientes familiares. Así que el bajo peso, más allá de que pueda no ser lo que uno te gustaría, no es especialmente riesgoso desde ese punto de vista. Y para aumentar peso, tampoco podemos recomendar que tenga una alimentación poco saludable y que engorbe, porque lo que debería intentar es aumentar su masa muscular y eso es lo que requerir, además de una alimentación saludable, ejercicio físico. Y diciendo que también tenemos en Camila, como invitado, al señor Omar Soriano, quien ha hecho las gestiones para la realización de este evento. Sí, buenas tardes. Noones es una empresa de Dinamarca, muy comprometida con el cuidado de la diabetes. Principalmente esta compañía nace de la búsqueda de los padres de la enfermedad que el esposo del fundador padecía de diabetes, es así como obtuvieron la insulina de la enfermedad y a partir de ahí se comienza a desarrollar. Como compromiso social y responsabilidad social que tiene la compañía, a fin de año pasado se realizó en el momento de la investigación sobre el conocimiento de la enfermedad en diferentes países, como Perú, México, Argentina o Brasil. Y esta información que se obtuvo es que mucha de la población tiene obesidad, tiene distintos hábitos que lo que hacen es que esta pandemia se oxida aún estando. Entonces, como compromiso social que tiene de honoris, decidió llevar a cabo una cubre de líderes en Latinoamérica que se ha realizado recientemente en estos últimos días en Perú. y para eso el Dr. Esteban Juárez va a poder dar mucho más detalles en los temas que se tocaron hoy. ¿Y ustedes tienen algún blog de información que nos recomiende para mayor información sobre este agradecimiento? Su blog era, nos reiteran el nombre. Doctor, no como parroquio que sorpreste está centrado en el Consejo de Vida Saludable. En relación con varias veces hay mucha fuente de información, las propias que se mencionan ahora, existe una página excelente y yo tengo que recomendar, por supuesto, la página de la IBEF, que es la Fundación Internacional de Diabetes, en la que se puede encontrar una amplísima información, dentro de un atlas que nos ponen en efecto algo que creo que es clave y que se me permite de detalle. El incremento de casos previstos en Latinoamérica, Sudamérica, Centroamérica y Caribe es de tal magnitud que creo que si no se empiezan a poner las bases para controlarlo puede llegar a amenazar la actualidad de los sistemas sanitarios y por tanto, no quiero sonar apocalípticos, ni cosas semejantes. Pero tengo en cuenta que en este área estamos hablando de que actualmente debe haber de una cuarenta y dos millones de personas con diabetes y para dos mil treinta estamos esperando que sean cerca de cuarenta y nueve o más millones de personas. Y eso realmente es un problema, cuando además, a la IBEF, los diabéticos que tenemos ahora no están bien controlados, no tienen un cargo de control de su enfermedad de cuerpo. Atendemos una llamada. Buenas tardes, nombre y de qué lugar nos llama. Buenas tardes. No, a la que me refiero, concretamente, en el abicero que tengo aquí, en los estados de la endotropía, es de otro análogo de insulina, la que usted menciona, el nombre químico es insulina de la legina y es un análogo basal y del que venimos hablando es otro análogo basal que se llama, físicamente, BDEMIR y no lo comerciales, BDEMIR, que comparte muchas de las características de la insulina BANTUS en cuanto a duración de efecto, a ser una insulina plana con menos riesgo de hipoglicemia, que es una cosa que nos preocupa mucho, sobre todo las hipoglicemias nocturnas, y que además, a diferencia de la insulina de la legina, tiene una ventaja adicional porque hace ganar al comienzo de peso, que es un problema habitual cuando tratamos a las personas con diabetes y que nos preocupa porque de alguna manera genera una especie de círculo vicioso en el que la ganancia de peso dificulta el control de la enfermedad y eso nos exige intensificar el tratamiento. Nos pregunta en el Facebook, Cecilia Zapata, si es que la enfermedad de la diabetes tiene cura al inicio de la enfermedad. Bueno, sí, sí, realmente tiene cura, se puede prevenir, desde hace ya mucho tiempo, desde 1999, prácticamente, por los primeros datos de un gran estudio que se realizó en Reino Unido que se llamó UATDS, sabemos que según la glucemia, el valor de azúcar, que no tiene en un momento de ser diagnosticado, podríamos predecir cuántos kilos tendría que perder de peso para, a partir de ese momento, dejar de ser diabético, no tener criterio de diabetes. Eso sí, quiero puntualizar que hablamos de diabetes de tipo 2. Diabetes de tipo 1 es una diabetes que se presenta en personas mucho más jóvenes, que la base es claramente autoinmune, se generan anticuerpos, se generan moléculas que deterioran y dañan la función de las células que producen insulina y esto es totalmente, entre estas de momento, lamentablemente, no tenemos forma de abordar que las diabetes de tipo 2 en cambio, ya sea perdiendo un peso y en ese sentido, mejor ejemplo, quizás sea la cirugía metabólica que se ha puesto ahora tan de moda, personas muy obesas con diabetes, estas cirugías agresivas, que siempre han tenido mucho peso, originan tasas de curación o la remisión de la enfermedad que pueden superar el 70 o el 80% de la enfermedad. ¿Qué podríamos recomendar ahí cómo vivir? Sí, bueno, primero me gustaría patizar una cosa, no hace falta estar tremendamente obesos para tener mucho más récord de diabetes. Sabemos que el récord de diabetes aparece simplemente con la ganancia de peso, incluso dentro de los rangos que no son excesivos y especialmente cuando esa ganancia de peso se produce a expensas de la ganancia de grasa abdominal, lo que llamamos barriga, coloquialmente. Esa agruposidad abdominal sabemos que confiere mucho más récord. Pero en cualquier caso, para el esposo de esta oyente, igual que para cualquier consejo saludable para cualquier persona, hay que hacer, me reitero, una y otra vez lo mismo, hay que reducir la ingesta de azúcar en simple, hay que hacer, consumir una dieta modestamente hipocalórica, no tiene que ser, no hay que pasar hambre, hay simplemente que quitarse de alimentos excesivamente hipercalóricos y empezar a incrementar el ejercicio físico. Eso sabemos que es con diferencia la intervención más efectiva a la hora de reducir la aparición de diabetes, incluso más efectiva que a algunos tratamientos como los uniformes. Para romper un poco de mito, doctora, se dice, algunos se les señalan, en cuanto a frutas, todo lo que quieran. Eso es correcto. Bueno, yo creo que no, yo creo que repongo un poco a la inteligencia a pensar que hay algo de lo que se pueda comer o hacer todo lo que no quiera. Yo creo que todos nos enseñaron nuestros padres que la virtud está siempre en los términos medios y el tiempo suele darle la razón a nuestros padres, porque no lo vamos a hacer a todos los mayores. La fruta es saludable, hay que consumirla, hay que tomar algunas raciones diarias, esto es indiscutible, pero probablemente siempre tiene que violar lo que quiere reducir su riesgo de diabetes en el futuro, quizás sea tan o más saludable el consumo de vegetales especialmente en los franceses. Doctor, y en esta cumbre reciente que han realizado qué innovaciones tecnológicas se han presentado en torno al tratamiento de lo que debe. Además de reflexionar sobre el problema que tiene encima en toda esta área con la diabetes, se han presentado datos muy dolorosos, tanto de nuevos sanos de insulina como comentábamos antes en el caso de la insulina de DEMIR, que reduce el riesgo de glucemia, que es la complicación más devastadora del tratamiento de la diabetes, además preocupan los pacientes y además reducen la ganancia de peso. Y por otra parte hemos hablado de un nuevo grupo terapéutico en el que tenemos muchísimas esperanzas y que ya es una realidad con resultados excelentes que son los agonistas del receptor de GLP-U. Perdonen la palabra, pero es que se llaman así. Pero, he contado muy rápidamente, tienen que ser moléculas muy parecidas a hormonas que sabemos que producen nuestro intestino cuando le llega comida y que lo que hacen es ayudar al páncreas a que funcione mejor y que produzca más insulina. La enorme ventaja de este grupo farmacológico que se pone también hinchado sus putones como la insulina que ya hemos demostrado que es sin dolor es que origina además reducciones de peso que pueden llegar a ser muy significativas reduciendo el apetito. Y esto realmente es una ventaja porque es algo que jamás habíamos visto hasta ahora en el momento de la diabetes. Conseguir que nuestros pacientes mejoren su control a la vez que son capaces de perder una cantidad significativa de peso era un reto, era un desafío al que por fin estamos empezando en el momento recién y el hecho de poder colectivizar los conocimientos ponerlos a recalcer y masificarlos a la posibilidad que brinda el doctor como estoy en hacer el enlace de la sinergia de la sinapsis con el sector científico a la empresa privada representando al señor Omar Soriano quienes aportan para que la sinergia en la ciencia y la investigación avance y pueda contribuir a detener este tema de la diabetes agradecemos la participación en el programa. Gracias por ver el video